¡Noooo! Tienes que marcar al 21 Tienes mucha clase el 21 hermano, tu lo sabes Vamos Bray, recupera Hasta el final, vamos real Vamos Bray, no lo puedo celebrar Que tal hermano, como lleva la cuarentena? Muy bien, muy bien, y tu? Todo bien, la verdad que bien Aquí estamos con la familia y... La verdad que deseando volver porque... Imagínate, cuatro hermanas que la verdad que son tranquilas Pero de vez en cuando se ponen a chillar y... Y no hay quien... Es duro, es duro Sí, es duro, pero bueno Ya, ya, ya veo, o sea, le das el bibi y todo O sea, le das el biberón Te ocupas de él mucho o estás jugando a la play Porque yo cada vez que estoy conectado te veo, eh No, no, juego mitad y mitad Sí, bueno, guacho Son 12 y 12 Sí, ya te digo Le das el biberón y te pones a jugar a la play, anda O sea, cuando se vuelve pongo a jugar A las cuatro de la mañana te despierta Y coges el mando, cabrón Y qué tal? Estás entrenando muy Estás entrenando bien? Cómo estás haciendo para poder entrenar y eso? Muy bien Trato de entrenar lo máximo que puedo Con las pocas cosas que tengo Y para volver a estar listo para cuando termine todo esto Deseando que termine Ya Yo igual hermano, o sea, aquí Tengo varias cosas para poder entrenar Con lo que tengo y Para llegar bien sobre todo a la vuelta y Y nada, o sea Esperemos que este momento pase y poder verte, tío Que tengo ganas de verte, o sea No pensaba que te echaría de menos, pero te estoy echando de menos, tío Yo te extraño mucho Y yo también, tío Te extraño muchas cosas, el desayuno, los rondos, las charlas Sí, sí, sí La verdad que de compartir todos los días juntos a no vernos nunca ahora es difícil Estás cocinando, planchando, limpiando la casa Yo ayudo Yo ayudo Ayudo con todo en la casa Ay, hermano ¿Y tú? Ayudas mucho Yo sí, yo la verdad que estoy ayudando bastante, últimamente Es verdad que tengo a la familia Qué mentiroso Me has pillado, me has pillado Cómo me conoce No, pero sí que intento ayudar O sea, estoy intentando aprender a cocinar, pero es que no se me da bien O sea, no se me da nada bien Todo se aprende, no pasa nada Sí, sí, poco a poco, poco a poco Y está comiendo sano, espero Yo sí, todos los días, espagueti y pollo Por ahí no paso, por ahí no paso Tú sabes que yo tenía pecho plano, pero estoy sacando pecho de tantas flexiones, tú ¿Ah, sí? Como tú no, tío, tú ves que tienes buen pecho Pero no volveremos, más fuertes y mejor Eso, pronto nos veremos y bueno, echamos una partida si quieres, o sea, vamos a echar una partida de flipa, ¿no? Si quieres, pero no vale enojarse, vale Yo solo digo que a este FIFA, o sea, no he jugado bastante, pero tú sabes que soy duro para todo O sea, me gusta ganar, yo soy ganador Eres bueno, eres bueno Para el fútbol, eres un poquito bueno Pero te pondrás a tu jugador, ¿no? Capaz de no ponerte, boludo, capaz de no ponerte Es que, si no me voy a pelear con todos mis compañeros y me pongo yo, vamos a demostrar Dale, vamos a demostrar, invítame y echamos unas partidas, ¿va? Invítame tú Mucha suerte, hermano Nada, muchas gracias, o sea, solo te pido que si vas ganando de mucho, o sea, tengas piedad Tranquilo, vamos a disfrutar este momento Dale, va Pégale ¡Voy! ¡Ah! Es que soy yo, tío Es que, había que pegarle porque era mi jugador No Te vi el pase Eres como un libro abierto, eh Ah, no Ah, te vi el pase ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Me tienen embotellado ahora, eh No salgo, tú No, no, eso no, eso no ¡No! ¡Curtoá, gracias! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego, tío! ¡Fuera juego, tío! ¡Ala! ¿Estás nervioso? Sí, sí La verdad que estoy bastante porque... Que me... Que me ganes tú ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Vinny! ¡Vamos, Vinny! Dos tiros, dos goles, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué mal defiendo? Te ha puesto nervioso, Braín. No pasa nada, Watt. Yo no me doy por vencido. Mi equipo se vino arriba. Suerte, Braíno. Ese no, no, ese no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Todavía es largo el partido, el partido es largo. Hay que marcar al 21. Es el que crea, problema. Ese tiene mucha clase el 21, hermano, tú lo sabes. ¡Vamos, Marcel! ¡No! Estoy fallando demasiado. ¡Vamos, tío! ¡No! 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 ¡Ganer! ¡Mucha suerte! ¡No pasa nada! ¡Ánimo! ¡Llegas y mete! ¡Hasta el final! ¡Vamos, Real! ¡Esa es la canción, ¿no? Pues yo voy a seguir, hermano. ¡Yo voy a seguir! ¡Mira! ¡Nada! ¡Solo quería que metieras con tu jugador! ¡Nada! ¡Nada! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Eres igual de guapo que la realidad, ¿eh? ¡Muchas gracias, hermano! ¡Yo también te quiero mucho! ¡Bien jugado! ¿Que estamos jugando al mejor de tres? ¿Estamos jugando al mejor de tres? Yo creo que estoy entre los regulares del equipo. ¡Y Fede, Fede, Fede! ¡Que de Fede! ¡Pues sí! ¡Pues no ha sido buenísimo! ¡Alta! ¡Bien! ¡Tienes miedo! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No puede ser que tenga esta suerte! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Igual antes! Bueno, antes me metiste cuatro. No puedo hablar mucho. ¡No pasa nada! ¿No puedo hacer otra cosa? ¡Noooo! ¡No! ¡No, lo querré! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Mi jugador me mete a mí! ¡No lo puedo celebrar! ¡No lo puedo celebrar! ¡No lo puedo celebrar! ¡No! 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 ¡Te has equivocado! ¡Te has equivocado! ¡A Almighty! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Ya sí! ¡Ya sí que me estoy picando! ¡Ya sí! ¡Ya sí que me estoy picando! ¡No entiendo! ¡No pasa nada! ¡Atta el final! ¡Atta el final! ¡Vamos! ¡T'claro! ¡Pero qué mal defiendo! Vamos hermano, tu puedes Pero es que yo conozco Eso me duele más ¡Vamos! ¡Sí! Ya era hora Si quieres pasarla ¿Eso qué es? Eso no vale Me duele el loteo Estoy transpirando Partidazo igual, ¿eh? Sí, sí, está bonito Hay que dejársela bien ¿Por qué vas ganando? Claro, vas ganando Pues normal, partidazo Vamos, pajarito Quítale la pelota esa, que es muy malo ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! Vamos por ahí, recupera No doy un pase bueno ahora ¡No! ¡No! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Salt, tío! Buena juego, ¿no? ¡Lukita! ¿Te descuidaste? Nada Hace muy bien el pase ese, ¿eh? O sea, me rompe todas las líneas Esto es práctica, hermano ¡Qué bien, Vibraíno! ¡Dios mío, chico! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Vibraíno! ¡Vamos, Vibraíno! Bueno, al menos puede parecer que estoy haciendo algo hecha de que mi jugador meta los goles Eso al menos Al menos puedo pasar por ahí No, si es que Si es que no sé qué hacer Si es que no sé qué estoy haciendo Si es que no lo sé No puede ser Vamos a cambiar Voy a hacer un cambio Que es el tiro opasionado, mi Vibraíno Y va a entrar pinchisco No puede ser, tío Te he escrito por WhatsApp Y te he dicho que tengas piedad, ¿vale? Que me deja algún gol que otro Pero no lo has leído, veo Todo es increíble ¿Cuántas horas le hecha a este juego? ¿Cuántas? No juego nunca No juego nunca Estoy cuidando a mi hijo Es que tengo un don especial a este juego Vamos, pajarito, síguela Sigue la jugada ¡Vamos, pajarito! Falta, falta, falta ¡No! ¡A la roja! Tú, me da tiempo a remontar, ¿eh? Me da tiempo No ¿Qué pasa? Dios, no meto gol, tío No meto gol ¡Eh! Pero si Nada, nada Esto Voy a apagar la play, ¿eh? La pago Te lo prometo Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba Te descansaste Ganaste en la Copa, yo creo, ¿no? O sea, jugar más Que me metan más goles Yo creo No sé Yo la verdad es que estoy jugando poco Pero ahora últimamente he estado jugando más Pero veo que todavía no tengo No tengo el nivel suficiente como para 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 ser medio bueno Medio bueno No pasa nada Mi ilusión es jugar contigo como equipo Espero que me cumplan el deseo mío Y esperemos que vengan rivales Esperamos Nada, yo igual Yo espero jugar a dueto Que en dueto somos más buenos Somos más fuertes Nos entendemos mejor Y Bueno Espero verte pronto también, hermano Ya echaremos otra revancha Pero déjame practicar un poco Que ahora mismo no me veo con Con la suficiente fuerza Como para seguir jugando Así que la dejamos para otro día Y Y nada, espero verte pronto Que te extraño, hermano Yo también Espero volver a estar contigo Y volver a vestir esta camiseta Que tanto extrañamos jugar Vamos arriba Dale, hermano Siempre Fuerte abrazo, brother Dale beso a la familia Igualmente Chao Bien, hermano ¿Qué tal? Gracias.